¿Cuál es la visión de los trabajadores brasileños sobre los efectos o lo que pueda llegar a salir de la OMC? Sí, hay tres preocupaciones centrales con estas negociaciones que se producen en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Primero, la pérdida de la soberanía nacional. Los arreglos económicos transfieren la discusión jurídica posible para un fórum internacional afuera de los países. Perdimos totalmente nuestra autonomía. En segunda parte, del punto de vista económico compromete la calidad de vida de los pueblos. ¿Por qué? Porque provoca este tipo de comercio. El comercio electrónico, que es dominado por cinco o seis grandes agrupamientos internacionales. Corporaciones, ¿no? Sí, corporaciones internacionales. No pagan impuestos, no recaudan. Entonces hay una evasión fiscal muy grande. Eso significa menos recaudación para los países, menos servicios para la población, más dificultades para el pueblo. Y el tercer punto es el aumento del desempleo, porque vamos a importar cosas hechas y no vamos a tener, los trabajadores locales de nuestros países no van a tener empleo, ocupación. Miren, entonces el perjuicio es triple. Y nosotros estamos haciendo este trabajo junto con la CLAT, con la CSPB y demás organizaciones, porque entendimos que la unidad es importantísima. Además, tenemos que enfrentar con mucha unidad todas estas cuestiones en el ámbito de Latinoamérica y Caribe. Miren el ejemplo de lo que pasó en Brasil con la reforma laboral. La división entre las centrales, y tenemos siete u ocho centrales en este momento reglamentadas, y otras dos o tres que están intentando reglamentarse, la división llevó a que el gobierno aprobase la reforma laboral en un día en el Congreso Nacional. Un día solamente, en un día se destrozó toda la construcción social de un siglo.